Hola Episcis, hoy es sábado 21 de marzo de 2020 y la posición astral de hoy es un día bastante peculiar. Bueno, no voy a indagar en la posición de todos los planetas, por supuesto, porque tardaría mucho, pero te comento que hoy se abrirá la posibilidad de una situación afortunada en tu signo. Frente a las cuestiones que te preocuparon anteriormente, la solución es poner a funcionar tu sentido común y la experiencia que hayas adquirido en situaciones similares en el pasado. Digamos que experiencia pasada pone en predisposición el futuro. En esta etapa astral se evidencia tu categoría, tu clase y tu conocimiento intuitivo. Te sentirás seguro o segura de ti mismo o de ti misma con mayor autoconfianza y con mucha inspiración personal. Se habrá visto de una forma de una perspectiva de éxito y no habrá nada que te detenga, pues ahora tu signo se encuentra en un momento de acción y solidez. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te recuperas velozmente de algún trastorno reciente y, como corresponde a la naturaleza saludable de tu signo, verás que hoy tienes un día en el que amaneces con un tono fresco, abierto y deportivo. Sigue tus corazonadas y no te equivocarás en absoluto. Para el tema laboral definirás tu posición dentro de la empresa o la agrupación a la que pertenezcas. Si no tienes trabajo, no te impacientes, pues tu momento se está aproximando. Además, puedes aprovechar esta época de confinamiento, tanto si trabajas como si no, para ponerte al día de los temas digitales, de los temas que verdaderamente necesitan atención. Para el tema económico financiero, se agudiza tu sexto sentido para las cuestiones económicas y podrás solucionar los problemas que tuviste tiempo atrás cuando cometiste algunos fallos que ahora te sirven de experiencia para no incurrir en los mismos nuevamente. Si es que la experiencia es una virtud. Para el tema del amor, es el tiempo del amor y de la conversación amena y fluida. Cualquier cosa que haya pasado tiene solución. Lo descubres en medio de una conversación constructiva que todo lo soluciona. Te rodea una onda carismática intensa, cargada de emociones y grandes sentimientos profundos. Si estás soltero o soltera, además hoy tienes un día en el que, tanto si estás confinado en casa o si vives con la familia o lo que sea, vas a sentir el cariño, el amor, el respeto de los demás hacia ti, que será fabuloso en tu vida. Para el tema energético, tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la proverbial intuición que ahora, con la posición astral presente, se agudiza más que antes, más que nunca. Así que aprovechala. En negativo, cuidado con permitir que alguien manipulador te cause malestar con sus comentarios. Y también ten cuidado con dejarte influir por las personas negativas e inestables emocionalmente. Aunque sea a distancia, aunque sea virtualmente, hay gente muy manipuladora. Así que ten cuidado, piscis, que tú tienes un corazón muy bondadoso y muy noble y después la gente te toma el pelo. Así que no te confíes. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy positivo para todas las tareas que sean tanto creativas como técnicas, como mentales, psicológicas, todo, todo. Todo tipo de rango, todo tipo de situación va a ser muy positiva para ti. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, feliz y relajado. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy equilibrado, armonioso y tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día paciente, feliz y muy divertido. Así que aprovecha y ríete mucho. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, pistis!